Música Estamos en Villavicencio realizando nuestra Asamblea Nacional de Delegados Cerca de 60 organizaciones de base en lanzor de más de 20 departamentos Se encuentran presentes el día de hoy Estamos en lo que hemos denominado ANSOR DECIDE En una proyección estratégica para el año 2021 Objetivo general de la Asamblea era estudiar y reformar los estatutos Porque se hace necesario hacer algunas modificaciones También hacer la aprobación de lo que es la política institucional de género Propuesta por la Coordinadora Nacional de Mujeres Y como un tercer punto es la reestructuración de la Junta Directiva La importancia también de que se haga digamos la asamblea aquí en Villavicencio Pues por también la relación que se viene llevando con la administración local de Villavicencio Y otra institución que también estuvo saludándonos aquí Fue la comisión de la verdad que ha estado presta a trabajar con las organizaciones sociales Y históricamente en el territorio Y la Defensoría del Pueblo que también hemos tenido una muy buena relación con ellos Hemos adoptado como una decisión de esta Asamblea General Ordinaria de ANSOR Una política de género en una situación de avance muy importante para nosotros Desde el punto de vista de la perspectiva de la consolidación del papel de la mujer Y de las diversidades sexuales al interior de las zonas de reserva campesina La política institucional de género de ANSOR es el recoger y el sentir de todas las necesidades que tienen las mujeres Y trazarles una hoja de ruta donde todas y cada una se sientan representadas Y puedan ponerse en marcha en los diferentes territorios ¿Cómo se hizo el proceso? Pues desde el año 2017 se empezaron a hacer reuniones de la Coordinadora como tal Y pues se hizo como un diagnóstico de las necesidades de visibilizar el trabajo que hacen las mujeres Cómo fortalece la estructura de ANSOR Cómo puede apoyar políticamente y estratégicamente Pero también cómo recoger a todas esas mujeres que están en los diferentes territorios Y que se sientan representadas dentro de una institución o de una asociación tan importante como el ANSOR El ANSOR se tiene que generar un plan que permita también que los planes de desarrollo En la zona de reserva ya constituida sean una realidad Y no simplemente estén en el papel que se creó cuando se elaboró el plan de desarrollo Semilla campesina Mujer, los territorios protegen Mujer, agradecemos tu resistencia y compromiso por la defensa de las zonas de reserva campesina 7 de diciembre de 2020 El feminismo campesino son las diversas formas De accionar de las mujeres que estamos en el área rural Y que defendemos la tierra y el territorio para un mejor vivir No solamente de las mujeres sino de la familia y de todo el campesinado colombiano Humanos, hemos hecho un balance sobre lo que es la implementación del acuerdo de paz En referencia al punto 1 y 4 Debemos denunciar que muchos de los puntos implementados por el gobierno Duque No son los que se acordaron en el acuerdo de paz de La Habana Algunos están siendo simulados en cumplirse Sobre todo en términos de acceso a tierras, en formalización de la propiedad En el catastro multipropósito, entre otros Los niveles de participación de la mujer en todos los ejes transversales Como está pactado con el Estado colombiano También sigue siendo muy pobre Y ni decir el reencauche que está intentando hacer el presidente Duque Frente a la política antidrogas Que tampoco fue lo que pactó el Estado colombiano en las conversaciones de La Habana Es nuestra organización la defensora de la vida y la libertad Y por la vida y la libertad Nos esperamos hacer lo que nuestros viejos dijeron que había que hacer Era la organización, la lucha para la defensa de la tierra, el territorio y nuestras comunidades Digamos que una de las luchas principales que va a tener el lanzor en estos años Es efectivamente que no logren tumbar la ley 160 Y además de eso tampoco logren reformarla Y seguirse peleando lo de la reforma rural integral Que creemos que allí está la craje para que los territorios puedan empezar a desarrollarse Y los campesinos puedan tener acceso a la tierra Lo que hemos decidido es seguir avanzando en fortalecer mecanismos de autoprotección comunitaria Que nos permitan proteger nuestra vida como principio vital Para seguir ejerciendo nuestra tarea en la borde de los campesinos Que habitamos las zonas de reserva campesina Que las mujeres se sientan recogidas en esta política Pero también que empiecen un proceso de fortalecimiento individual y colectivo Desde las organizaciones que hacen parte del lanzor Y con el acompañamiento de la Coordinadora Nacional de Mujeres de Zonas de Reserva Campesina Para que las mujeres se sientan recogidas Que las mujeres se puedan dar con las mujeres se sientan recogidas Mujeres de Zonas de Reserva Campesina Mujeres de Zonas de Reserva Campesina